De risa y de vergüenza, de risa y de vergüenza, estaba reunido el procurador, el secretario de gobierno, el presidente municipal de Coctepec, los regidores, todas las autoridades involucradas en este asunto tan delicado de la inseguridad en Coctepec, y de repente entran corriendo los policías. ¿Qué pasó? Les dice el presidente aquí, que aquí está mi izquierda, el presidente no me va a dejar mentir. ¿Qué pasó? Pues es que, jefe, nos dijeron que aquí arriba de ustedes hay un muerto. O sea, es lo que le digo. Yo no sé quiénes sean, pero qué daño le está haciendo Coctepec y qué mala fama. Pues se están valiendo de este tipo de cosas para hacer crecer un rumor a tal magnitud que se les puede revertir. Y el caso de las dos mujeres, insisto, esperen a que terminen las investigaciones y que la autoridad correspondiente dé el resultado de la investigación, lo dé a conocer. A ver, ¿me están llegando llamadas ahorita? Ahorita que estoy entrevistando al presidente. Al parecer hay más muertos en Coctepec. Pues el día de ayer en el Hotel Los Álamos hubo otra muerta. Señora Ana. Y digo, la señora Ana se puede llamar Lupita y se puede llamar Petrita. Pero seguramente que la señora Ana no vio la muerta. A la señora Ana le dijeron, o yo. Y así se está corriendo el rumor que, insisto, no le están haciendo daño a Gerardo Olmedo ni al ayuntamiento de Coctepec. Se están haciendo daño ustedes mismos, habitantes de Coctepec, como lo acaba de decir hace un instante el presidente. Pero a ver, presidente, para terminar, ya escuchamos la sugerencia del director de la técnica. Me parece muy interesante lo que dijo. ¿Qué es lo que se va a hacer punto por punto para que, porque, insisto, no solamente son el caso de las dos mujeres que murieron, sino que ha habido otras personas que han sido, este, pues afectadas en su patrimonio, en su tranquilidad, en su paz. Coctepec es una gente, es un lugar de gente muy trabajadora. Este, dígales a los ciudadanos de Coctepec qué es lo que usted piensa hacer en coordinación con otras esferas institucionales. Sí, retomando nuevamente lo de la técnica 28, lo que comentaba el director, no tiene nada que ver los casos sucedidos, días pasados, no tiene nada que ver. Esa es la realidad. Asimismo, en concreto, los puntos es, precisamente, el que haya una policía federal y, por supuesto, en coordinación con el ejército y policía municipal, permanente. ¿Hablaban de videocámaras también? Ayer con Irving estábamos platicando en el espacio de mi compañero Irving, me dio oportunidad de participar. ¿Se van a poner las videocámaras o no? Sí, por supuesto que sí. Se tienen instaladas ahorita cuatro que fue por cooperación de los propios vecinos de la colonia Juárez y, asimismo, ayer se les entregó para cuatro más en efectivo para sí mismo adquirir su compra, ya que ellos son los que han hecho esa compra y nosotros ayer le entregamos el efectivo para sí mismo que hicieran la compra de cuatro más. Dígame una cosa, presidente. Presidente, usted dejó de actuar porque temía por su seguridad, porque es una realidad que se está vendiendo droga en Coctepec, que hay tráfico de droga en Coctepec. ¿Tuvo que ver eso? No, realmente, aquí, en ese sentido, por supuesto que la autoridad competente hará su trabajo, pero sí reconoce que hay gente que está vendiendo droga en Coctepec o no. Bueno, la verdad es que sí, se escucha, se escucha que precisamente... Porque además creo que es un móvil de estas muertes, ¿no? Además, creo, es una posibilidad. Así es. Pero realmente, pues ahí sí, la autoridad competente tendrá que hacer su trabajo. Yo en un principio comentaba que, bueno, no se ha solicitado solo hoy al ejército, se ha solicitado desde el primer día que yo tomé posición. ¿Me puede mostrar un oficio de eso? Y así mismo, con mucho gusto... Porque me imagino que lo hizo por oficio. Es correcto, sí. Para que hiciera rondines precisamente en todo el municipio y como comentaba en un principio, el que hay mucha tala clandestina, por lo cual le he pedido que se nos apoye en el municipio sobre esa tala clandestina. Pero de ahí, o sea, deriva muchísimas cosas más. Señor Presidente, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana, en contacto con el auditorio, que haya venido, que dé la cara y ojalá sea una práctica. Porque si no, mire lo que pasa. Allá afuera hay gente de Singilucan, que pues el presidente Singilucan desde hace muchos meses quedó de venir y no ha venido y no hay comunicación con su gente. Entonces, qué bueno que haya comunicación con la gente y que estén de frente al escrutinio. Le agradezco, presidente, esta oportunidad que nos ha dado. No, al contrario, Fernando, agradecerte de antemano este espacio que se nos da para sí mismo, darle a conocer la ciudadanía, los pormenores de lo que ha sucedido y de lo que estaremos haciendo en días posteriores en nuestro municipio. Y así mismo, pedirte nuevamente el que nos permitas darnos otro espacio más la próxima semana para sí mismo tener informada la ciudadanía de Coctupec. Gracias, Gerardo. Al contrario, gracias. Vamos al corte, regresamos con más y muchas gracias, Daniel Pérez. Muchas gracias por tu tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!